Bienvenidos a un vuelo guiado por la alcantarilla con más group de la Tampiquera Abráchanse los cinturones, habrá un poco de turbulencia Pero no se preocupen Vuelan con los profesionales Recuerden mantener pies y manos dentro de la nave Los tres fugitivos de la galaxia están a cargo Sin más preámbulos los dejamos con los profesionales Nosotros disfrutamos del vuelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!